Vemos que en Shemot 13.16 dice, te será pues como una señal sobre tu mano y por un memorial delante de tus ojos por cuanto don hay, como sacó de mi raíz, con un brazo fuerte. También en Shemot 13.9 dice, y te será como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos porque la ley, para que la ley de Adonai esté en tu boca. Ahora, vemos que en dos partes de esta parasha, en dos partes de esta parasha, nos habla aquello mismo que encontramos en el Shemot 13, en Deuteronomio 6.4.9, donde dice, y atarás estas palabras en tu brazo y las pondrás en medio de tus ojos como frontales. Y nosotros muchas veces acostumbramos, o venimos de costumbres, donde todo tendemos a espiritualizarlo. Pero aquí vemos dos veces, donde habla de atar esas palabras, de ponerlas como señal en nuestro brazo. Y por eso es que el pueblo de Loim, los judíos, por generaciones, por miles de años, hemos obedecido a esa mi vida. Y es una misba de obediencia. Es una misba que muestra nuestra obediencia y que es literal. No es algo espiritual. No existe un, y atarás estas palabras como señal, que sea espiritual. Es algo literal y es algo, así como la circuncisión no es algo simbólico, los tefilim tampoco son algo simbólico. Y simplemente son de esos juquim, son de esas leyes que el Eterno nos da para probar nuestro corazón. Hoy en día la gente se pone piercing, la gente usa peinados, usa modas y no les da pena. Si en la Torá apareciera que los hombres tuviéramos que cortarnos una oreja a los 17 años, y tanto el usar sechid como el usar los tefilim son mandamientos didácticos y mandamientos de obediencia a través de los cuales él quiere ver cuánto le amamos y cuánto le obedecemos. Así mismo como la circuncisión es un pacto, para poderle decir mi Elohim, para qué nos puede decir mi pueblo. Así que es tiempo de quitarnos ese velo de nuestros ojos y dejar de sacar pretextos. De sacar pretextos para decir que han sido abolidas estas leyes, o que no tenemos que hacerlo. Es algo que hacemos por amor y entendemos allí dos veces por qué el Eterno nos hace ponerte fiel. Para que todos los días nos acordemos que él nos sacó de mis raíces, que nos sacó de la esclavitud. Y aún vemos algo interesante en el libro de Revelaciones, donde habla de que sus siervos serán sellados. Serán sellados en la frente. Lo vemos también en los profetas. Serán sellados en la frente, tendrán una señal en la frente, si nos damos cuenta, los tefilim se ponen en medio de los ojos. Entonces es una señal de ser pueblo del Eterno. Así, de pronto, nuestro Yetzirah, así nuestra humanidad, contienda contra eso. Es algo que está ordenado, que debemos hacerlo. Así como el celebrar Pesach para recordar nuestra salida de Mishraim. Que él nos sacó de allí. Y tenemos que estar preparados, Javerín y Javerot, porque prontamente viviremos nuevamente otro éxodo. Pero este éxodo será el éxodo definitivo, donde tendremos que salir. Salir al desierto, salir al encuentro con nuestro Elohim, al encuentro con su Torah. El Eterno nos ayude a aceptar ese sacrificio, ese sacrificio de su Cordero. Y el Eterno nos ayude a aceptar sus misgotos. Porque es muy fácil uno decir, yo soy pueblo del hoy. Y el Eterno te diga, entonces quiero ver la señal que hay en tu propuso, de que has obedecido. Quiero ver la señal que hay en tu brazo y en tu frente todos los días. Quiero ver esa señal que es la obediencia. Acordemos que en el libro de Revelaciones, habla de aquellos que serán remanentes del Eterno. Los que guardan los mandamientos del Elohim y la fe en Yeshua. No solamente tener fe en Yeshua, no solamente guardar los mandamientos del Elohim. Son las dos cosas. Que el Eterno nos dé la fuerza para entender. El Eterno nos llene de su Ruach para obedecer. Y nos dé la valentía para mantenernos firmes hasta el final. Y que ese sacrificio, el sacrificio de Yeshua. Y que esa sangre que esté en el intento de nuestros corazones. Para que Él pueda hacer esa diferenciación. Y pueda pasar nuestros hogares. Pasar de largo cuando envíe a su Ángel de la Muerte. A visitar a todas las naciones. Que nosotros obedezcamos. Palmeir y talmeir, la Torá de Yeshua. Estamos viviendo tiempos finales. Y es necesario agarrarnos firmemente. En la Torá del Padre. Y de su Mashiach. Y obedecer. Prepararnos. Prepararnos porque la huida está cerca. Amados y amadas. Prepararnos. Porque tenemos que ser como las vírgenes prudentes. No solamente llenarnos. Llenarnos a provisión de aceite, de espíritu. No solamente llenarnos espiritualmente. No solamente levantar ese altar espiritual. Preparar ese refugio espiritual. Sino también preparar nuestra huida física. Cortar alimentos. Guardar agua y medicamentos. Y estar listos. Porque dentro de poco tiempo. En unos cuantos años. Menos de tres años. Todas las cosas empezarán. Jadrín y Jadrín. No podremos decir. Que el Eterno. No trató con nosotros. Que el Eterno. No quiso prepararnos. Que el Eterno. No lo habló. Antes. Y será tiempo. En el cual tendremos. Que como el Pesaj. Salir. Con ese pan. Sin levadura. Porque tenemos que sacar la levadura de nuestros corazones. Y que todo aquel que fuera encontrado con levadura. Será cortado del pueblo de Israel. Y la levadura como Yeshua lo dice. Son las doctrinas de hoyas. También y también es necesario depurar nuestros corazones. Es necesario sacar todas esas enseñanzas. Todo ese conocimiento de hombres que fue puesto. En nuestra mente y en nuestros corazones. Limpiarlo. Y llenarnos. Llenarnos de las palabras de Mashiach. Que el Eterno nos dé la fuerza. Para seguir adelante. Mashiach. Amashiach. De Israel. Con amor. Amor. Para este.